Hola a todos, esto es un nuevo vídeo de los pros, con Víctor, él también está grabando, me supongo, para su canal. Sí, pero eso también está grabando. Está grabando, he pasado por él, se llama Alejandro17, ¿no? Sí. Vale, ahora para él en su canal. ¿Cuántos vídeos subes a la semana, por saber? Como todas las semanas, o sea, subo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya ves los viernes de septiembre. Tendré así. ¿Ya habréis tenido cuatro vídeos seguidos hoy? No, es que esta semana casi no puedo subir, y esta semana casi no puedo hacer un vídeo. Sí. Vamos a subir. Vale. Le doy una presentación para mi vídeo, porque es el mundo mío y así. Tenemos un relato. Igual después tendréis un vídeo de... ¿de qué era lo que estrenaste tú del vídeo? ¿Cómo? Una nueva edición del canal, ¿cómo se llamaba? Alejandro se dice que mi canal se llama. Broma, de Fortnite, perdón. Tendréis un vídeo de Fortnite por el canal, que Alejandro, que tú... ¡Ey, loco! Alejandro ya lo ha subido. Bueno, he estado de vuelta, un buen día, he estado de vuelta. Era un pequeño error, ¿no? Sí. Es un pequeño error. ¿En tu vídeo se verá el error o no? Sí. ¿Tendréis palabras por su vídeo? Vamos a ver. Me dice que ya se va a conectar la ventuna. Vale, vale. Víctor, si no os acordáis del canal, salió en el canal en la quina que me iba segundo, ¿no? Sí. ¿Saliste? Vale. Entonces, tenéis que acordaros. Es un pequeño error. No hay que acordaros. Si no lo acordáis, ya os pasaréis. Veréis, lo que me iba porque no terminaste el capítulo, todavía no me he dicho, pero ya me lo diréis. No terminé porque va a ser una serie de lo que no hay que envíva. Igual sale Víctor, igual saleis tú, no sé. Si tenemos un tiempo, igual sale él. No, no, no. Bueno bueno. Mira, lo miro mới si me lo va a hacer. A la puerta. Bueno, vamos a empezar a terminar esto. me lo voy a poner aquí en tocha un bloque indestructible mireis que va a ser otro hotel pero este hotel va a ser más flipada mireis por qué va a ser más flipada mireis porque esto va a tener piscina y todo si os acordáis del último vídeo que hace poco que grabé con Gabri de nuestra descripción con título hemos hecho la autopista entera ya acabamos la autopista ya de un montón víctor mira la autopista que nos quedó desde aquí hasta el poblado mira tenéis que dar un like por los esfuerzos que hacemos por vosotros porque si no no bastantes likes a ver por lo que hacemos por ustedes di la letra a ver mira te digo di la el de tu like a ver cuánto crees cuánto quieres a ver qué va a decir de 7 likes y si llegáis tendréis también va a volver mucho al canal víctor que no no juega mucho conmigo vale sí y si levantáis el botón de like y víctor volverá mal no víctor tú estarás más con otro sí no me dejando me voy a dejar poner bloques a quien ya está a mí sí no no me voy a conseguir el primer piso y a ver si me gusta no 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 Si quieres que te ayude con algo, Alex, me avisas Vale, me puede ayudar por el hotel Quiero que sea de tres plantas ¿Tres plantas? Sí Esta va a ser hasta la segunda Esta es la primera, esta va a ser la segunda A ver cuándo saca mi diferencia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta aquí Hasta aquí viene Donde he construido este bloque está abriendo Vale, sí Bueno, chavales, por aquí vamos a dejar hoy Eh... 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 Esto, si, esto Bueno, un besazo Un besazo Y... Adiós